Lo decíamos, Rogelio Iparraguirre está con nosotros, concejal y candidato a intendente. ¿Cómo estás, Rogelio? Bienvenido. Bien, muy bien, buenos días. ¿Cómo andan ustedes? Gracias por venir, por acercarte. Hablamos un poquito primero de la coyuntura, lo que está pasando a nivel Tandil, a nivel nacional, la situación pos-paso, que tiene de alguna manera, o para algunos tiene que ver también con un acrecentamiento de, no sé si de los miedos, de la situación, de la sensación para algunos y de la realidad para otros en cuanto a lo que se está viviendo en nuestro país. Sí, yo diría la realidad para todos, más allá de que a algunos les pega más de lleno y a otros más lateralmente, pero te diría que, salvo lo que yo llamo la crema de este sistema económico que se ha armado en la Argentina en los últimos años, el complejo agroexportador, no los chacareros, el complejo agroexportador, el sector de los hidrocarburos, las prestadoras de servicios y obviamente el sector financiero, todo lo que tiene que ver con los servicios financieros, que son el 3, el 4% de la Argentina. Al resto, a todo el mundo esto le está pegando en la realidad. Yo lo que veo es que después de las PASO, en definitiva... ¿Hay una negación de esto por cierta parte de la gente? De una parte de la dirigencia política, seguro, porque son los responsables de esto y entonces tienen que negarlo y tienen que recurrir a argucias que perdieron peso en la conciencia de la gente, claramente. Es decir, pasamos de echarle la culpa a un gobierno que ya va a ser 4 años que terminó sus funciones y de golpe de un día para el otro, en un pase de magia, le empezamos a echar la culpa a un gobierno que va a venir. Es como si hubiésemos los 4 años del gobierno Macri, nos hubiésemos pegado y no hubo gobierno. O sea, acá parece que nadie tomó decisiones, política económica. Y en realidad uno lo que ve es que a partir del 11, del 12, del lunes 12 de agosto, luego del resultado de las PASO y del acto de enorme irresponsabilidad del Presidente de la República, que lo que hace es profundizarse, pero no algo que ocurre por generación espontánea de golpe, sino que se desencadena lo que en algún momento, de manera más brusca o más paulatina, necesariamente se iba a desencadenar. Si vos generás un modelo donde, por un lado, sometés a la Argentina a un endeudamiento brutal, a un ritmo nunca conocido en su historia, que equivale ya al 98% del Producto Bruto Interno, paralelamente, no solo no tomás ninguna medida en contra de la fuga de capitales, sino que al contrario, desactivás todas las medidas que existían en la Argentina. Vos ves, el otro día lo veía a Melconian, que parece que tuvo una reunión con Alberto Fernández, y lo veía en un canal, el que está Chiche Helblum. Crónica, debe ser. Puede ser, y mostraba un gráfico del crecimiento de la deuda, y acompañado del crecimiento de la fuga de capitales. Sí, yo eso lo vi. Son dos líneas que van en espejo, van copiadas. Entonces, obviamente, en paralelo a eso, vos tenés que ir generando un costo financiero altísimo, que es la tasa de referencia, la tasa del Banco Central, la tasa de interés, que por supuesto desalentó todo tipo de inversión productiva, que hace que, entre otras cosas, ese endeudamiento no se haya volcado ni siquiera en el 1% a la producción para generar trabajo, mercado interno, salarios, consumo, producción. Digamos, no es ese círculo virtuoso, sino todo lo contrario. Un círculo vicioso que lo único que hace es generarle garantías a aquellos que ahora se dice de manera más elegante el carry trade, pero es la vieja y conocida bicicleta financiera, que es a los únicos a los que se les dieron garantías en la Argentina. Bueno, eso en algún momento iba a tener un desencadenante. Por supuesto que además no iba a poder paliar en lo más mínimo, sino que iba a profundizar un problema muy serio, estructural, que ya arrastrábamos del gobierno anterior, que es el de la inflación. Creo que tal vez el problema más importante de la Argentina, no hizo más que duplicar los índices más altos de inflación que se habían tenido en el gobierno anterior. Y esto acompañado, obviamente, de la característica tal vez más sobresaliente de estos sectores, que es la especulación. Hoy te amo, mañana te odio. Entonces, hoy te compro los bonos, hoy pongo mis dólares en Letes, en Bones, en Lebac, en Lelic, ahora las entidades financieras de los bancos. Mañana no te quiero más, porque en realidad estos sectores financieros no tienen ningún tipo de fidelidad, de lealtad hacia... Es decir, como dijo el otro día un periodista, han utilizado a la República de razón social para hacer negocios para unos pocos. Se usaron a la Argentina como sociedad anónima, como un reaseguro para tomar deuda, para que la fuguen particulares, fondos de inversión, empresarios, bancos. Y bueno, ahora lo que estamos viviendo son las consecuencias que pegan, como les decía, toda la línea de flotación, y que por supuesto los sectores más postergados, más marginados, más vulnerables, ya pegan, que ya no tenían más margen de tolerancia, y entonces suceden cosas como, por ejemplo, el hambre en algunos sectores. ¿Se ha tocado fondo? Digamos, lo que viene de aquí en más será mejor. Va a ser difícil lo que viene de aquí en más, y esto hay que decirlo. Nos lo decía Alberto Fernández en una reunión que tuvimos en Buenos Aires. Hay que decirle a la gente, a nuestra gente, a la cara, en su real dimensión y magnitud, las dificultades que afronta la Argentina que viene. Para no cometer el error que cometió el gobierno que hoy está terminando sus funciones, que prometió el oro y el moro, y que hizo exactamente lo contrario, literalmente lo contrario, drásticamente lo contrario. Hay que ir con la verdad, hay que explicar que no se va a recuperar el empleo de un salto, ni el poder adquisitivo, ni el nivel de consumo, ni el entramado productivo, que va a haber muchas dificultades, que primero hay que jugar un partido clave, que es la renegociación con el Fondo Monetario Internacional, los vencimientos de 24.000 millones, 26.000 millones, 32.000 millones de los años que vienen, comprometen absolutamente la posibilidad de desarrollo de la Argentina, sin esa renegociación no hay posibilidad de desarrollo, esto hay que decirlo, pero por lo pronto hay que saber que lo que viene es un gobierno que vuelve a poner a las mayorías, que son quienes, los trabajadores y los que dan trabajo, como digo yo siempre, los vuelve a poner en el centro de la escena, para empezar a cuidar los intereses en definitiva de los que habitamos el suelo de la Argentina. Hablemos de Tandil. La situación nodista, obviamente, debiéramos en un ejercicio de responsabilidad, dirigencia política, comunicadores, periodistas, empresarios, actores sociales de la ciudad, debiéramos nosotros, todos, dejar de repetir la idea que en algún momento engendró y prendió de que Tandil podía ser una isla, porque es dañina incluso para todos, para el desarrollo de la comunidad. Primero porque se cae de maduro, porque es figurativa, porque es simbólica, la idea que en tal caso yo creo que en su momento prendió porque tiene que ver con lo maravillosa que es nuestra ciudad, nuestra gente, de ahí a ser una isla, no hay punto de comparación. ¿No es una isla, por ejemplo, en la red de contención que tiene la ciudad comparado con otras ciudades? Por ahí vos has recorrido mucho la provincia y me podés responder si esto es así o también es un mito. No, no es un mito, eso es cierto que Tandil tiene un entramado social con altísimo nivel de compromiso y participación en sus organizaciones sociales, eclesiásticas, ambientales, de la discapacidad, pero guarda que eso también puede ser a veces una trampa, porque a veces se pone eso, se destaca eso como para tapar la ausencia de un actor que es elemental, que no se puede soslayar bajo ningún punto de vista, mucho menos en momentos de crisis, que es el Estado, en este caso el Estado municipal. Pareciera ser que decimos, no, no nos preocupemos que tenemos a las organizaciones resolviendo los problemas de la gente. ¿No llega el Estado municipal a todos lados donde hay necesidad? No. ¿No llega? No, por supuesto que no, por supuesto que no. Ni este ni ninguno, es una característica, sería medio canallesco de mi parte atribuirlo como una característica peculiar del gobierno municipal de Tandil. Lo cierto es que, y acá sí yo hago una crítica a la gestión local, es que ahí está habiendo dificultades para reconocer la realidad, para tener registro cabal de la realidad tal y como se nos presenta, por más dura y cruda que pueda parecer. Y cuando quienes tienen la responsabilidad primaria, es decir, aquellos que ejercen los cargos más importantes de la ciudad para conducir los destinos y para defender a la gente. En momentos como estos, la figura de un intendente es una persona que nos tiene que defender a todos los vecinos y las vecinas. Cuando empieza a no tener registro de la realidad, o peor aún, teniendo registro como no le cuadra en sus intereses políticos, la niega. Las dos cosas son igual de serias y de graves. Ahí empezamos a tener problemas porque cuando se desconoce la realidad, para tapar la realidad, para tapar el sol con una mano, condición sine qua non es dejar de escuchar a la gente porque la gente si no te muestra otra cosa. Y si dejo de escuchar a la gente, pierdo la percepción de cuáles son los problemas que están aquejando a nuestros vecinos. Y si no conozco la dimensión de esos problemas, mucho menos puedo ser capaz de hallar soluciones efectivas, eficientes o paliativos. Ahora Rogelio, el intendente y su equipo se jacta de decir que el intendente recorre los barrios todos los días. Bueno, obviamente que se van a jactar de eso. ¿Pero no es verdad? Por supuesto. Es que no tiene que ver con un tipo de trabajo de orden proselitista. Que si haces una recorrida, que si haces una reunión con vecinos. Dices que lo haces permanentemente. Y que sin las cámaras, digamos. Sí, sí, podés hacerlo. A ver, es el intendente, tiene una responsabilidad indelegable. Indelegable. Sí, pero podría no hacerlo. También dicen, desde el Ejecutivo, por lo menos algunos funcionarios, cuanto más lejos se está del Ejecutivo, más fácil es criticar. La teoría de Baglini. Yo tengo una teoría, y es que cuanto más se repite la teoría de Baglini, más cerca estás de dejar de tener el poder. Y la he escuchado en los últimos 15 días de boca de funcionarios municipales, 14, 15 veces. Cada micrófono que le ponen adelante, la teoría de Baglini. Que aparte la dicen hasta con sorna. ¿No? Digo, es una metáfora que casi tiene que ver con... Bueno, pero es más fácil criticar de afuera. Cuando vos te sentás en el escritorio y te pones los zapatos del intendente, te encontrás con otra realidad diferente. No me cabe ninguna duda. No me cabe ninguna duda. Ahora, hay que ir a los hechos, porque si no nos quedamos en... Perdón, y esto sin querer defender a este intendente. Hablo en la realidad. Digo, Macri planteaba un panorama maravilloso antes de ser presidente, y luego se encontró con una realidad que era totalmente diferente. Y lo mismo le habrá pasado a Néstor Kirchner en su momento, quizá no tanto a Cristina, porque estaba más cerca, digamos, de lo que era el poder, pero es algo que le pasa a todo el mundo, y te pasará a vos si llegas a ser intendente. Pero hay que ir por eso. Entonces, para salir de los planteos de orden semántico, en los que podemos estar una hora, hay que ir a los hechos, ¿no? Y uno, mirá, vos sabés que me separa un océano de distancia del presidente Macri. Sin embargo, a partir del agravamiento de la crisis, a partir del lunes 12 de agosto, tanto el presidente Macri como la gobernadora Vidal adoptaron una serie de medidas concretas. Por eso digo, vamos a los hechos. En refinanciación y replanteo de deudas con AFIP en Nación, lo mismo en ARBA con la provincia. Quita del IVA de los productos esenciales de la canasta básica. Bono de 5.000 pesos para los empleados estatales nacionales, lo propio estaría anunciando supuestamente hoy la gobernadora. Adelanto del aumento en las jubilaciones. Anticipo por única vez en la Asignación Universal. Seguramente me estoy salteando algunas medidas que tomó el presidente Macri y que tomó la gobernadora Vidal, que para mí son desordenadas, que no empalman con lo que vienen siendo sus políticas, que tienen tal vez un tinte más electoralista que otra cosa, pero medidas al fin, bienvenidas sean. Vamos a Tandil. ¿Qué medida excepcional o extraordinaria ha tomado el intendente Lungui producto de esta crisis? Ninguna, literalmente, y contradíganme si estoy equivocado. Entonces, por eso digo, cuando vamos a los hechos, ahí uno es que se hace la pregunta. Si en este contexto de crisis que se ha profundizado notoriamente y que afecta a los comerciantes, a los jubilados, a los desempleados, a los subempleados, a los abuelos, nuestros viejos, y no tomó ninguna medida, uno tiene dos conclusiones posibles. Una es no tiene registro de la realidad. Y entonces entiende que no tiene que tomar ninguna medida. Y la otra, como decía al comienzo, es aún teniendo registro de la realidad, decide no tomar ninguna medida. Por eso nosotros desde... ¿Tiene herramientas para tomar medidas? Sí, desde ya. Mira, nosotros presentamos desde el... ¿Hablamos de eso en el próximo bloque? Ah, bueno, cómo no. Sí, porque quiero arrancar con eso en el próximo bloque por una, justamente, a ver, una propuesta que presenta la oposición con algunos puntos concretos. Bien, y también me gustaría hablar un poquito, si siente, pero en el próximo bloque, que le falta el respeto al intendente. ¿Me falta el respeto al intendente? No, si a usted le falta el respeto al intendente. ¿Por qué me preguntas eso? Es una pregunta, después... No, no sé, no. Tranquilo. Bueno, yo después te voy a decir una voz. Correcto. Le preguntaba si siente que le falta el respeto al intendente Miguel Lunghi, a Rogelio Parraguirre, porque en el día de ayer estuvo por aquí Julio Luchiribetti, hacía referencia a que desde la oposición se lo descalifica al intendente, que se descalifica a la persona, que se lo cuestiona por edad, o que se lo cuestiona porque no es la renovación, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿siente que le falta el respeto al intendente? No, por favor. Yo creo que no, pero quiero escuchar su respuesta. No, no, jamás. Jamás. Ni en público ni en privado. Jamás. Jamás. Jamás porque soy una persona bien educada y tengo un respeto hacia la figura del doctor Lunghi, que lo he manifestado, bueno, siempre, ¿no? O sea, jamás. Por eso me sorprendió la pregunta. Claro. Porque jamás, ni en ámbitos privados, le faltaba el respeto al intendente. Jamás hice yo mención de su edad. Así que no, es una pregunta... No, no califique... Perdón, como periodista. No califiques la pregunta, porque, digamos, además hay un fundamento para hacerla. ¿Vos tenés la posibilidad de responderla para que quede claro que se sorprendió la pregunta? Sí, sí, la acabo de responder. Pero ya obtení este fundamento... La acabo de responder. No, jamás... A partir de lo que... La acabo de responder. No, jamás le falté el respeto al doctor Miguel Ángel Lung. Jamás. Bien. Me da la sensación por algunas declaraciones desafortunadas del intendente haciendo mención a su edad, porque es el... Las dos veces que escuché a alguien hablar del intendente como un viejo fue al propio intendente. Una vez aquí, que dijo con una mala palabra atrás, ¿se acuerdan? Sí, sí. Y otra vez en estas declaraciones desafortunadas que tuvo. Y lo del jefe de gabinete y jefe de campaña. Me da la sensación que lo que quisieran es subir al adversario a un ring que entienden que les puede resultar favorable en términos electorales. Y yo como le decía a colegas suyos ayer que me preguntaban en otras radios por las declaraciones del intendente hacia mi persona, decía, el intendente no tiene que estar preocupado por Rogelio Iparraguirra. El intendente tiene que estar preocupado por la gente que está pasando una crisis muy difícil y porque además, al igual que el presidente Macri, además de candidato, es intendente, tiene responsabilidades indelegables y lo que los vecinos de Tandil están esperando de él, independientemente de su actuación electoral, es que cumpla sus funciones, activando los resortes y los mecanismos necesarios para ayudarle a la gente a paliar parte de todos los problemas que está pasando. Uno entiende que en su doble rol, la intendente y candidato, y que quiere estar 4 años más, 5 mandatos en el gobierno, y que quiere que Mauricio Macri gobierne 4 años más la Argentina porque entiende que es lo mejor que nos puede pasar a los argentinos, que entonces, frente a semejantes dificultades que estamos pasando, quieran subir al adversario a una pelea en un barro en la que a mí no me van a encontrar, ni antes, ni hoy, ni mañana, pero porque yo no soy así, y porque no elegí la política, que para mí es la mejor herramienta de transformación, para ellos, digamos, para ellos están los programas de la tarde, o los chumeríos y peluquería, no es lo mío eso. Pero además, siempre, en mi conducta pública y privada, el respeto ha sido una característica que tiene que ver con mi educación. En ese marco, digamos, la oposición, creo que la oposición en pleno, propuso una serie de medidas para paliar la crisis en Tandil, que entre otras cosas, hace referencia a bajar un poco la carga municipal en lo que son comercios, empresas, que por cierto, son cargas bastante pesadas. Sí, exactamente. Esa es la primer medida de 5 que presentamos, es esa, es un descuento, de acá al 31 de diciembre, coyuntural, a revisar, sujeto a una revisión el 31 de diciembre, de hasta el 80% de la tasa unificada de actividad económica, que es la que pagan todos los que desarrollan una actividad económica en Tandil, la famosa TUAE, aquellos que no tengan deudas, pero bajo el compromiso de no despedir o suspender trabajadores. Les cuento algo que me decía un empresario muy conocido de Tandil, del rubro de la gastronomía, de los postres, en realidad. Dice, ¿qué le conviene al municipio? Yo estoy en una situación en la que tal vez tenga que despedir a dos muchachos del negocio. Sentarse conmigo a renegociar un descuento en la TUAE, a condición, esto a raíz de esta presentación que hicimos, conversaba con él el fin de semana, a condición de que no despida a estos dos muchachos, o cobrarme la TUAE, yo despido a dos muchachos que, por supuesto, primero, bueno, son dos familias que se quedan sin sustento, ¿no? Pero que además afectan a la comunidad toda. Ustedes saben, el desempleo daña el tejido social, no hace falta ahondar en su... Pero que además le llegan al Estado Municipal más temprano que tarde por otras ventanillas, por el subsidio para el alquiler, que la garrafa, que el bolsón de mercadería, que la ayuda en esto y en lo otro. Entonces dice, lo que está haciendo falta acá, evidentemente, es creatividad. Es decir, funcionarios que... Por eso parto de nuevo de la base, ¿no? Hay que reconocer en su real dimensión a la realidad. Si no reconocemos la realidad, es difícil que activemos mecanismos que tiendan a generar paliativos, ayudas, apoyos, ¿no? Entonces yo lo que digo, si los funcionarios municipales reconociesen la realidad, empezarían a apelar a su creatividad. Y tal vez nos podrían decir, no, la medida esta que propone la oposición no es la mejor. Nosotros proponemos esta otra. Macanudo, señores, para eso lo votó la gente. El problema es que no proponen ninguna. Hablaste de la primera. Hay cuatro más. Exactamente. ¿Querés mencionarlas rápidamente? Exactamente. Modificación de la ordenanza fiscal vigente para ampliar el régimen de no pago de tasas a los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, ampliarlo a la Asignación Universal y que no sea un trámite personal. Para que no ocurra lo que ocurrió este año, que fue espantoso, ¿no? De jubilados llegando, llorando al Consejo Deliberante con el aviso, con el sello rojo, último aviso previo a juicio, ¿no? Voy a perder mi casa, es lo único que tengo, jubilados cobrando 11.000 pesos, que han suprimido hasta una comida, que tienen parte de su jubilación ya embargada en créditos que tomaron el ANSES para pagar una tarifa. Quiero decirlo que, digamos, eso nunca se llegaría a concretar, lo dijeron desde el municipio, pero me parece que ni siquiera, primero que no correspondería en esta situación, pero por otra parte que ni siquiera se comunicó para tranquilizar a los jubilados, porque probablemente, si no lo hacen, están incurriendo en otro tipo de faltas. Claro. Pero a lo mejor, a lo mejor no, estoy seguro que no se comunicó como correspondía. No, porque además la ordenanza fiscal vigente, pero esto viene desde el año 93, si no me equivoco, dice que los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo pueden acercarse a rentas y hacer un trámite para estar exentos del pago de tasas. Correcto, claro. Por supuesto, esto nunca lo dan a publicidad. Entonces nosotros lo que decimos, si ya existe la ordenanza, modificála. Que sea automática. Pero además, de nuevo lo mismo, y perdón que insista, si hay un funcionario que le está mandando a nuestros jubilados esa carta, pum, sello rojo, último aviso previo a juicio. Evidentemente, ese funcionario no tiene registro de la realidad. Y si la tiene, y si tiene registro, si sabe la situación que están pasando nuestros viejos, y aún así les manda eso, es peor aún. Estamos cortísimos de tiempo, nos está esperando María Elena Valdés, vamos a hablar de turismo rural en minutos, pero Rodolfo. Tercer punto. La otra es la ordenanza que presentó el concejal Marcos Nicolini para sacar la tasa de extensión del umbrado público del 6,5%. Recordemos que Nicolini presenta su ordenanza porque la gobernadora Vidal había anunciado, recuerdan ustedes, que iba a quitar toda la carga impositiva de la luz, de la boleta de la luz, y finalmente esa no la quitó. Ahora, tras el anuncio de la gobernadora, el municipio la había aumentado al 38%. Finalmente, la estamos pagando dos veces. Nicolini propuso que se quite, estamos retomando eso que está en jefatura de gabinete, ya que hablamos de Julio Chiribetti, hace desde el mes de mayo que está ahí sin respuesta. Lo otro es el bono extraordinario a trabajadores municipales de 5.000 pesos, que hay muchos de ellos que están pasando una situación de mucha zozobra, exceptuando intendente, personal político y concejales, por supuesto. Y lo otro es dotar al departamento ejecutivo de reasignar partidas presupuestarias del modo en que lo considera, habilitándolo a través de un instrumento que se llama las emergencias, en este caso la emergencia alimentaria, que es lo propio que hicieron ayer 26 intendentes de la provincia de Buenos Aires. Se acaban de conocer detalles de la provincia, de los anuncios de la gobernadora Vidal, 20% en el servicio alimentario escolar, 15% en las unidades de desarrollo infantil, estamos hablando de porcentajes para riesgo, 25% más para hogares de niñez, 45% más en jubilación mínima, ojo, hablamos de provincia, y refuerzos del plan Más Vida y del programa de promoción, preservación y regulación del empleo, monto total 1.400 millones de pesos. Es lo que hablábamos, no, el presidente tomando medidas de carácter excepcional, la gobernadora tomando medidas de carácter excepcional, el doctor Lunghi no ha adoptado ningún tipo de medidas. Gracias Rogelio. A ustedes, por favor. Rogelio Iparraguirre compartiendo el desayuno aquí en Tandil Despierta.